Hay polémicas que lo único que vienen a hacer es dividirnos, es enfrentarnos a las mujeres con los hombres, a los gays con los heteros, a los negros con los blancos y otros y otros y otros. Y una de ellas es la del tema del restaurante de David Muñoz. David Muñoz, la comida para él no es solo comida, es arte. Estamos hablando de un tío que tiene el mejor restaurante, uno de los mejores restaurantes del mundo, y ha sido elegido mejor cocinador del mundo. Va a ser de trabajar. La comida para él no es el trago, no es el bocado, es arte. Va más allá de la comida. Entonces me parece muy fuerte que haya una polémica de gente que está quejándose porque él vaya a poner un precio de 365 euros en el menú. Es un restaurante, es un empresario. No sabes cuánto le cuesta el producto, dónde lo saca, cuánto paga su empresario, cuánto le ha costado hacer el restaurante. No lo sabes. No es tu vida. Lo de 365 euros no es tu vida. Tu vida tal vez es el Burger King y es un lujo porque los hay que se mueren de hambre. Tu vida es el McDonald's, tu vida es el bocata. O sea, quédate ahí a la altura de tu nariz. Y si quieres un día ir a comer el restaurante de David Muñoz, golpea la cabeza. Lucha por conseguirlo. Y un día vas y te pegas un homenaje que no te vas a olvidar nunca. No tiene por qué haber un problema ahora duro que consiste en enfrentar a la gente por qué tal el restaurante, el menú. Pero vamos a ver. Anda que no lo sabe, que paga más de 2.000 euros para ir a ver un partido de fútbol y no hay polémica. 2.000 euros para vivir un partido de fútbol. Y el que no se lo puede permitir, pues lo verá en la tele, en su casa, otro lujazo. Y otro lujazo sería verlo en un bar. Y los hay en mi pueblo que no lo van a poder hacer eso. No van a poder leer el partido ni de cerca. Solo se sentarán alrededor de una radio y escucharán el partido. Y tan felices. Pero yo no sé por qué tiene que haber una polémica ahora sobre eso. Si tú no te puedes permitir el restaurante de David Muñoz, no vayas al restaurante de David Muñoz. Ve a comer donde tu bolsillo te llega. Come donde tu vida te llega. Haz las cosas donde tu vida te llega. No habrás la polémica. Te voy a quejar a la cabeza y le hiciera el restaurante de David Muñoz. Que David Muñoz es un tío que se lo ha currado también y ha llegado ahí. Y el que se lo puede permitir ir a comer ahí, también se lo habrá currado y se lo ha ganado. Y el que se puede ir a ver el partido de fútbol, también se lo ha currado y se lo ha ganado. Y tú también llegarás. No se sabe. Llegarás mañana también a hacerlo. Pero mientras los demás lo están disfrutando, déjale que disfruten. Quema tus complejos y tus envidias. Porque es un auténtico deporte nacional que casi está olímpico ya, la envidia. Los envidias casi siempre son los vagos. Es que siempre sois más vagos que cualquier otra cosa. No queréis hacer nada. No queréis mejorar nada. Pero solo dedicáis a envidiar, a manchar, a acabar con lo demás, a hundir a lo demás. Cuando vosotros os quedáis paraditos y no hacéis nada para mejorar. Y es el deporte olímpico de este país. De este mundo, no solamente aquí. La envidia. Dejar vuestro complejo y vivir vuestra vida lo que tenéis. Comed de lo que tenéis. Que ya suerte es meter algo en la boca. Que los hay que no pueden. Y los que pueden ir a 335, que vayan. Que disfruten. La felicidad no está ahí. No creo que sean más felices que el que hoy va a comer un bocata. No creo que sean más felices. Así que por favor, dejaos envidias y todo eso. Quédate, escatura tu nariz. Esta es tu vida. Disfrútala. Y que los demás disfruten la suya. Disfruta. Y deja vivir a la gente. Si está acomplejado, enciérate en tu casa. Y si no, compraste una vida. Pero dejarnos de tan temo, tantas movidas. Como para que estés todo el día con tontería de esta. Me ha resultado muy curiosa esta polémica. Me ha resultado muy curiosa. Me he sentido, digo, joe, con los bienes que estaban en el camino de Santiago. Hemos vuelto a la vida, a la vida real. A la vida real. Muy bien. Muy bien. Gracias.